Ahora vamos a nuestro siguiente destino, llegamos a Brasil, el agresor del candidato de la presidencia asegura que el ataque era una misión de Dios. Este sujeto apuñaló a Jair Bolsonaro durante un mitin la tarde del jueves durante un acto de campaña y minutos después fue detenido. Autoridades detallaron que el agresor fingió tener problemas mentales, sin embargo se le harán estudios psicológicos. Así fue este terrible ataque. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm, participa en Imagen Televisión.